El árbol Cuando tu vida se apagó, en la tiniebla se quedó mi corazón Y la gloria he de alcanzar, cuando al fin yo pueda estar donde tú estás Más allá del cielo azul, es donde el pensamiento va a recordar Aquel amor que mi alma dio, momentos de felicidad y ensoñación Que fue ilusión, dicha y placer, amor que siempre llevaré en el corazón Sentí alegría de vivir, la inmensa felicidad de ser tu amor Cariño, te extraño y mi vida es mí Deseo tenerte siempre junto a mí Y más allá en la eternidad, donde está Dios hay una luz y esa eres tú Y como un ruego al Señor, para tu alma pediré la salvación Y ni la muerte logrará romper el lazo que ella misma eternizó Porque en lo inmenso del Creador, para morir hay que vivir por un amor Cariño, 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 te extraño Y mi vida es mí Deseo tenerte siempre junto a mí Cuando tu vida se apagó, en la tiniebla se quedó mi corazón Y la gloria de alcanzar, cuando al fin yo pueda estar, donde estás tú Más allá del cielo azul, es donde el pensamiento va a recordar Aquel amor que mi alma dio, momentos de felicidad y ensoñación Que fue ilusión, dicha y placer, amor que siempre llevaré en el corazón Sentí alegría de vivir, la inmensa felicidad de ser tu amor Sentí alegría de vivir, la sangre, amor que siempre va a recordar